Sabemos que ellos hicieron el gol, ellos tienen un punto a favor, pero lo que nosotros más churriamos era ganar el partido y para nosotros es importante ganar los tres primeros puntos. Ahora este es otro partido, estamos 0-0, ellos van a salir a buscar el partido, nosotros también, así que creo que va a ser un bonito partido mañana. Sí, pero ¿no crees que la presión puede hacer que la tenga más la César Vallejo? Gracias a su presión, lo que sí, ellos van a estar con su gente, ese es un club para ellos como lo tuvimos nosotros en Lima. La verdad es muy complicado hablar de ventajas o de ventajas en este tipo de partidos que son las semifinales. Claro, claro. Claro, Paolo, ahora ustedes apelan, digamos, a un gol que lo estaría prácticamente llevando ya a la final, ¿no? Un gol de ustedes mañana en Trujillo, si los termina de sentenciar rapidito, me refiero al rival, ¿no? Bueno, Jorge, nosotros tenemos bien claro que mañana el partido hay que salir a jugarlo, como le hemos dicho nosotros durante todo el año hemos jugado de igual a igual, en la altura, en el calor, en la lluvia, en el llano, siempre hemos salido a buscar los partidos, ustedes pueden ser testigos de eso. Como te repito, nosotros mañana salimos pensando en que es un partido nuevo, un partido de tres puntos, en donde estamos 0-0, ellos tendrán su ventaja, están de locales con su gente, nosotros sabiendo que hemos ganado en Lima, así que esperemos mañana hacer unas cosas y quedarnos con el partido. De hecho, vamos a ver un lindo partido, porque ambos equipos van a salir a buscar el partido, eso lo tenemos clarísimo, se va a poder dar un partido abierto, ¿no? Sí, 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 va a ser abierto, ellos van a buscar que tratar de encontrar los goles para que les den la clasificación, nosotros igual, no va a ser la excepción en este partido de no salir a buscarlo, de no salir a atacarlo, sabemos las fortalezas que tienen ellos, las debilidades, ellos también saben la de nosotros, estamos hablando que hace tres días nos hemos enfrentado, no hay nada para inventar, así que mañana espero que va a ser un bonito partido. Ahora, como equipo grande que es Cristal, ustedes llegan ya con otra motivación, ¿no? Rompieron esa mala racha, ganan con contundencia, y como equipo grande y último campeón, van y se van a parar al campo con esa sensación, como te decía, con la posibilidad de terminar, de cerrar bien la llave que les permita ya una casi totalidad de confianza afrontar una final importante, ¿no? Bueno, no creo que sea pues la excesiva, toda la confianza porque hayamos ganado en Lima, o porque tenemos una leve ventaja, lo del campeón del año pasado ya quedó atrás, estamos jugando un nuevo torneo, un nuevo campeonato, un nuevo año, ellos tienen las mismas anclas de poder estar en una final igual que nosotros, así que, como te repito, esperemos mañana que haya un buen partido, que gane el mejor, el que creo que aproveche las oportunidades, se va a quedar muy partida.